Universidades privadas demandaron este jueves al gobierno estatal que se difunda y se aplique el programa federal de becas para jóvenes que no lograron ingresar a instituciones públicas. Jorge Arismendi García, rector de Univac y presidente de la Federación de Escuelas Particulares de Morelos, refirió que ese esquema se aplicará en solo tres estados, entre ellos Morelos. Agregó que ya se publicó la plataforma. También indicó que 44 universidades aglutinadas en la Federación de Escuelas Particulares de Morelos, tiene el compromiso de no subir colegiaturas y solidarizarse con la sociedad por lo que ofrecen esquemas de becas nunca antes vistos. ¿Van a haber incrementos también en las colegiaturas? ¿Cómo se va a dar? Pues mira, a mí, yo te digo que por el contrario, yo estoy consciente de la situación difícil económica que viven todas las empresas del estado de Morelos y del país, pero hemos ofrecido al gobernador no subir ninguno de nosotros las colegiaturas, solidarizarnos con la sociedad, con el estado de Morelos. Y lejos de subir las colegiaturas, nosotros estamos ofreciendo esquemas de becas históricamente en un punto de vista. Entonces, no hay ninguna de las 44 universidades que nosotros aglutinamos que esté pensando en incrementar las colegiaturas. Al contrario, estamos sumados, indexados a los proyectos de Morelos que hay un lugar para ti con el gobernador. Y en ese sentido, bueno, pues estamos ofreciendo el 100% de descuento de inscripción, el 50% de beca en las colegiaturas y definitivamente no hay ningún incremento en ninguna de las colegiaturas. ¿Y la matrícula? ¿Cómo se ha contrapado en las colegiaturas? La matrícula ha disminuido, ha disminuido producto del crecimiento excesivo de la universidad del estado en los últimos años. Sin embargo, este año es un año dificilísimo para Morelos en materia de educación superior porque hay más de 13.000 jóvenes que no van a tener oportunidad de ingresar a ninguna universidad pública. Finalmente, Arismendi García apuntó que este año es difícil para Morelos al tiempo de anotar que hay más de 13.000 jóvenes que no van a tener oportunidad de ingresar a la universidad pública. Con información de Tlaoli Preciado e Imagen de Jobbera, la Unión de Morelos.